La historieta es una forma de contar. A mí me conmueve más una historieta que una película. Es fundamentalmente una sana dosis de descapismo. Y de repente explorar con la imaginación otras vidas, otros lugares, otros horizontes. Ni en la música, ni en el fútbol, ni en el dibujo, hay diplomas. O sea, vos sos jugador de fútbol, no puede venir con el diploma y soy egresado de la escuela de fútbol de Rosario Central. Se llama, vaya y juegue. Vengo con un compañero de trabajo. Adelante, joven. Es un placer. Le juro que no puedo creerlo. Mal digo que hayan desaparecido las editoriales que publican historietas porque hay grandes dibujantes, muchos pibes que hacen sus fanzines con mucho esfuerzo realmente. Lo cual le aseguraría para la historieta una larga vida. Sin embargo, parece un arte en extinción, ¿no? A mis manos llegó una vez un rayo rojo y quedé impresionadísimo. No sabía cómo hacer para conseguir los 20 centavos que valía cada revista para comprarla y meterme en ese mundo. No sabía cómo hacer para conseguir los 20 centavos que valía cada revista para comprarla y meterme en ese mundo.